Perdió el Deportivo Cali y perdió con el último del torneo, con el peor equipo del Campeonato Profesional Colombiano. Equipo que no había ganado un partido y llegó a 5 puntos gracias al Deportivo Cali, que también al igual que el otro equipo de la Ciudad de América le dio por reír muertos y le dio por no ganar partidos ante equipos que en el papel, pues están en inferioridad en la parte deportiva y están construidos no para protagonizar como Cali y América, sino para hacer torneos medianamente importantes. La derrota del Cali hoy me parece a mí tiene un nombre y hoy quedó para mí diagnosticado todo. ¿En qué ver? Yo creo que acierta el técnico cuando arranca con el equipo que arranca. Y le vamos a hablar a nombre de OneFootball, la aplicación para todos, ahí está. El link o la opción 2, la principal ahora, que es el código QR, lo descargas y simplemente escaneas y ya tienes la aplicación para que disfrutes de ella. A nombre de Cementos San Marcos, a nombre también de Temporales Especializados, que perfila tu empleo y a nombre, por supuesto, de GSEA Airline, la aerolínea caleña que une al Pacífico con el Caribe, GSEA Airline. Dicen que entre más te alejas de tu destino, más te acercas a él. Y es en ese momento cuando te das cuenta que todo lo necesario para sentirte completo siempre estuvo ahí. Y para que todos se den cuenta de esto, te presentamos GSEA Airlines, la primera sucursal de Colombia en el cielo, que reúne en una aerolínea lo mejor de cada uno de nosotros para llevarlo a todas partes. GSEA Airlines, la sucursal del cielo. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Temporales Especializados S.A. Con más de 20 años en el mercado, nuestros procesos apoyan los servicios a las empresas usuarias. Carrera 66 A, número 10-2-21, Barrio El Limonar. www.temporales.com.co El equipo de entrada tenía suplentes a Teo, a Gastón, a Vázquez y a Arroyo, que habían sido principales titulares en el partido pasado. Y tenía en campo a un hombre que había sido pedido por toda la gente. Franco Nicolás Torres, en compañía de Michael Ortega, y un extremo como Kevin Velasco, que jugaba por izquierda y a veces lo rotaban por derecha. Fíjense que ese equipo generó opciones de gol. Tuvo 5 en total y un Angelo en punta, que es el jugador importante del Cali hoy, el que genera con fortaleza, arrastra marca, juega con todos y genera las principales opciones de gol. Ese equipo generó 4 o 5 opciones de gol en la primera parte y no me molestó para nada. Lo hizo bien. Pero el Cali produjo también errores serios en comportamiento defensivo. Y la llegada de Pasto, revísela si quiere todas, fueron por errores en salida individuales del Cali. Dos de Torres, uno de Marsiglia en el gol y uno de Colorado. A propósito del gol, mal despeje de Marsiglia cuando quiere corregir la pelota en el remate de Quiñones de Ratón, golpea en el central y la pelota se va al fondo para el gol del cuadro deportivo Pasto. Lo que hace el técnico es cambiar su esquema, que en la primera parte le fue bien porque jugó por los extremos, por las bandas. Y le hizo daño bastante al cuadro de Pasto con Velasco, con Limo, Franco y con Nicolás Torres. Llegaban a la espalda por los laterales de zona del equipo de Pasto y hasta Ortega hacía buen partido. Él toca el equipo, lo entiendo. Dice, si me salió en Medellín, me sale acá en Pasto. Mando otra vez a los que son a Gastón, a Teo, a Vázquez y después a Roño. Saca a Ortega, saca a Velasco y saca a Franco y Nicolás Torres. Resulta que el equipo se volvió un desorden absoluto. Reinó el caos y no generó absolutamente nada. Parsimonia, desorden, generación poca. Y lo poco lo generó Teo, dos jugadas. Una pase a Gastón, salvo al arquero de Pasto y una al cobro de esquina que extrañamente tenía que hacer goleteo y lo definía mal con el par y tal. Pero el cánib en la segunda parte fue un equipo otra vez carente de fútbol, carente de opciones, carente de ideas. Y en la segunda parte yo sí tengo que atribuir la responsabilidad. No en los nombres, pero sí en las formas. Porque si te iba bien por los costados, atacando con Velasco, con el mismo Franco y Nicolás Torres, ¿para qué lo cambies? Cuando el Cali se ve por la mitad, aplico la frase de Mao, se mete por el centro y lo roban. Por el centro no pudo hacer absolutamente nada. Todo se centralizó y el Cali perdió cualquier tipo de maniobrabilidad porque ya no volvió a utilizar los costados que habían sido su argumento más importante en los primeros 45 minutos. De manera que, primer tiempo bien, acertado. Pero cuando quiso, dice que el profesor, al final reparar, terminó. Acabando el partido y acabando con el equipo porque en la segunda parte, esto no hay meter delanteros por meter. Hay que meter delanteros, pero ¿quién lleva la pelota? ¿Quién carretea la pelota? ¿Quién hace las transiciones? De eso careció totalmente el Deportivo Cali hoy. Yo, reitero, la segunda parte, la responsabilidad. No de los nombres, sino de las formas. Dejó de trabajar por los costados. Toda del técnico del Deportivo Cali, que ha perdido con el peor equipo del torneo y deja en duda nuevamente la clasificación. Se viene semana dura. Semana con Clásicos para Arias. Semana dura para Arias con Clásicos. A ver qué pasa. Resisten. Vamos a ver. Un abrazo.